¡Suscríbete al canal! 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 No sirve el grid que tengo, mano. Una cosa trabaja con gente que te den tu cuarto y otra trabaja con otros pendejos que te den cotorra. Yo juego de todo, chulo. Juego PUBG, Call of Duty, ¿qué gente tengo yo un cabrón? Ahí lo veo. Está por ahí. Veamos este caso. No mames, qué asco. Apunté y vi a alguien metiéndose un rolo en la mano. Sí, yo tengo... Me gustaba la Xbox, pero ya no. Antes, sí. Mira, adelante, ¿dónde va? No, ahora... ¿Será él? ¿Será él? Pero quiero saber yo si es él. Se me está moviendo. ¿Se acabe la zona? No me diga que él se paró ahí a comerse la zona Oye, él subió ¿Se acabe creen que ya él subió? No me vio Alguien me cae de parar de atrás Está bien Yo entro a la zona, tranquilo, yo entro ¡Ey! Deme un segundo Yo entro a la zona No me dispara, no me dispara, mi amor Yo entro a la zona Yo entro a la zona Espera un minuto No me diga que se murió Quedan tres agentes Nada más faltamos él y yo Necesito coger el chaleco a este Granada No lo tiro, me lo pegó Que sigo , lo digo, va a pasar No loenses No loenses El plug es Continuado Gracias por eso, mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video